La realidad virtual es todo aquello donde yo creo un ambiente totalmente virtual, no hay nada real, yo reemplazo totalmente. La realidad aumentada es cuando esta realidad que estamos viendo la aumento con objetos virtuales. Entonces yo soy una persona y me estoy viendo en mi cámara web, pero de repente me ponen un sombrero que no hace parte de mi realidad, me la están aumentando. User 3D es una compañía que unos amigos y yo fundamos hace seis años. Siempre para nosotros fue muy difícil encontrar un foco y decir qué hacemos, porque básicamente lo que somos es gente muy gomosa con la tecnología y más que todo con la tecnología visual. Entonces la línea interactiva es una línea en la que le damos a la gente la posibilidad de manipular los objetos virtuales y lo que hacemos es tener experiencias donde la gente puede manipular con su cuerpo lo que está pasando en la pantalla. Ellos pasan de ser espectadores a ser actores dentro de esas aplicaciones. Lo que les vamos a mostrar hoy es un poquito de nuestra línea interactiva. Entonces, por ejemplo, vos ves que en este momento te ponen una vitrina y es una cosa estática o máximo es un video. Aquí lo que estamos tratando es de volverlas interactivas, de que ya haya una comunicación entre los productos y la vitrina. Entonces que ya no sea simplemente un espacio muerto en una ventana, sino que te dé información extra, que puedas interactuar con ellas, que te produzca un proceso lúdico, que te dé más recordación. Si ven por ejemplo acá, el logo de la empresa reacciona a mi movimiento, claro. Cuando pasó la cámara, te pasaste. Entonces, mira. O sea, todo eso viene de un poquito de la realidad virtual de los juegos de video, que tienen dos valores principales y es conseguir que uno se conecte tanto con el juego que se le olvide el tiempo. Y los ambientes virtuales siempre han buscado reemplazarle a uno la realidad para que tenga una realidad sustituta en la que se pueda imaginar otro tipo de escenarios. La interacción viene cuando todos esos objetos virtuales se vuelven algo que yo puedo manipular más fácilmente. No es lo mismo hacer clic con el mouse, que es una interfaz que está fuera de mi cuerpo, y poder rotar un objeto o moverlo, que tener una tableta en la mano y poderla mover, y tener la sensación de que cuando yo muevo esa tableta, se mueve mi objeto, ¿cierto? La realidad aumentada no es nueva. Como muchas tecnologías no son nuevas, ¿qué ha pasado? El hardware se ha vuelto más económico, entonces la capacidad de procesamiento de las máquinas hace que podamos tener ahora la realidad aumentada. Sí, saludo a la vitrina. Me deja interactuar y manejarla. Y puedo buscar información, buscar lo que quiero, llevarme a otro tipo de experiencias, por ejemplo estas. Se vuelve y saludo. O si ya queremos un tipo de interacción un poquito más como lúdica, más entretenida, más que la gente pueda jugar, divertirse, tenemos por ejemplo este ejemplo. A medida que la tecnología se refina, se vuelve más sencilla de usar, y la gente siempre está buscando cosas nuevas, la gente está buscando nuevas maneras de interactuar, nuevas maneras de que la tecnología se vuelva más integrada a su vida. Y esto es una manera de humanizar, en cierta manera, en cierta forma. Es algo volverlo más intuitivo para las personas que utilicen sus manos, que no sean teclas, que no sean comandos raros, que no es que uno tenga que adaptarse al computador, sino que el computador se adapte a uno. La realidad aumentada hacia dónde va, hacia eliminar esto. Estamos en un proceso en el que mi rostro, o mis manos, o incluso el logo símbolo de una empresa, se puede volver un patrón. ¿Qué significa que sea un patrón? Significa que el computador reconoce una forma y dice, yo sobre esa forma, soy capaz de sobreponer un objeto virtual. La tendencia es esa, a que aún más, ahorita sin controles, sin cables, sin patrones, podamos aumentar la realidad. ¡Suscríbete al canal!